Un saludo para la Faro Tláhuac. Lorely del taller de bioconstrucción les trae la cápsula sobre el estudio del viento para un proyecto urbano. Estamos en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. Hacia mi espalda tenemos el Valle de Tláhuac, el Valle de Chalco, los pequeños montecitos de Iztapalapa, los volcanes Chaltepec, Santa Catarina, el volcán Teutli y hacia mi espalda ahora el Ajusco. Lo que tenemos es una bella vista, muchos edificios, casas y mucho viento. Seguramente escucharán lo que es. El viento de aquí en este momento viene del Ajusco. Normalmente cuando es temprano, antes de las 3 de la tarde, 5 de la tarde, el viento proviene justo de donde estoy apuntando, el centro de la estrella. El viento en Coapa viene del lago de Texcoco en la mañana y del Ajusco en la tarde, es decir, cruzando la ciudad en sentido diagonal del noreste al suroeste. Es un viento muy fuerte, podemos describir cualitativamente que el viento va hacia el Ajusco o viene del Ajusco porque en efecto las montañas, como creían nuestros antepasados, tienen un poder especial en la atmósfera. Ellos decían que los tlaloques y los dioses residían en la montaña y no estaban equivocados porque las nubosidades, los efectos de baja presión son causados en la montaña. ¿Qué es un efecto de baja presión? La presión atmosférica hace referencia al peso del aire. Cuando decimos que hay menor presión o mayor presión, es que hay mayor o menos peso de éste y dependerá de la cantidad de aire que haya. Es por ello que en la montaña, al haber más altura, hay menos aire, por lo que hay menor presión. Y en las partes baja, de valle o laguna, hay mayor presión porque hay mayor cantidad de aire del suelo hacia arriba que en una montaña. La presión influye en el sentido del viento del aire y dependerá del segundo factor que es la temperatura. Cuando el aire está caliente, subirá hacia las partes altas de montaña y cuando baje la temperatura, es decir, en la noche, el aire bajará de la parte alta hacia la de valle, llano o laguna. En la playa, pasará lo mismo, pero en lugar de decir montaña, el aire correrá hacia la playa y en lugar de decir valle, el aire correrá hacia el mar. Es decir, que en el día, el aire va del mar hacia la playa y en la noche, de la playa hacia el mar. ¿Hacia dónde corre el viento en tu casa? Calcúlalo para generar tu proyecto de bioconstrucción y sigue las cápsulas en las redes del faro.